¡Hey! ¡Buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí, bueno, haciendo la misión de... ...de... ...la de Arconte. Y nos toca la hora de Giro Inesperado, que bueno, si habéis visto la visión anterior... ...pues justo... ...estamos aquí, pues tenemos que proteger a los... ...balistas y esto. Bueno, a la... Sigo, a las tres balizas, claro. Aunque, espera... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, tengo que defenderlo durante seis minutos. Está hecho. Easy, easy. Bueno, easy, esperemos. Esperemos que sea easy. Vale, perfecto. Vale, en este sentido, este parte que no nos va a dar muchos problemas, este buen hombre. Sí, porque me lo reviento ahora, fantástico. ...pagado nos quedan cinco minutos y medio de aguantar. Vale, vale. Vale, tenemos un balista. Uno de los balistas que está... ...86%, que es el de aquí. Bueno, vamos, hay que ir reventándonoslos a todos. Uf, aguanta cinco minutos y medio. Hostia, no sé yo. Son muchos minutos, eh. Vale, cuando más tiempo pase, que no... ...venga enemigos. Hostia, tú, la mitad de vida que me han quitado. Más Fatui. ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? Pues lo creo que, pero... ¿Os habéis pensado que podríais venir aquí a tocar esto, tío, bro? Y claro, que le estaco a los tontos este atrás. Es que no... Pero es que es imposible, que no puedo con todos. Pero que no puedo contener todos, o sea, no... Pero hombre, vamos a ver, vamos a ver. Es decir, no puedo reventar a este... Ah, bueno, pues se reventa facilísimo, tío. Ah, coño, haberme lo dicho antes. Haberme lo dicho antes que con esto le... Vale, vale, vale. Tú, bueno, entonces estos no atacan tan fuerte, eh. No me... No me jodas, eh. Vale, vale, entonces sí. Ah, entonces controladísimo, tío, todo under control. Nada, GG, GG. Bueno, espérate, que ahí está... Las primeras me están... Me están jodiendo. A ver, pero tú qué haces, tú qué haces? Ah, vale, aumentan mis habilidades, ya, ya, ya decía yo. Ah, vale, aumentan mis habilidades, ya, ya, ya decía yo. Ah, vale, aumentan mis habilidades, ya, ya, ya decía yo. Sí, sí, hace yo que ni... Que ni de fly con mis habilidades normales quita esta vida. Vale, te voy a dar tres minutos más. Eso es importante. Vale, ok, pues, bien. Esto lo que es crear esta es al 64%, y esta aquí al 71%. Porque el resto que está al... Al 96. Esta aquí está al 96, no hay problema. Vale, diría que ya... Vale, diría que ya esta debería ser ya la última... La última ola de enemigos, debería ser esta. Aquí estos. Vale, con cuidado. Bueno, y la estatua que tenía en el 10%, ahora mismo ya está más jodida. Bueno, está a 82. O sea, en verdad es de jodida, todo es muy relativo. Es que me está quemando, me está... Bueno, he dicho esto justo ahora que me hace falta, pero bueno, ok. Vale. Vale, así... Lo seguimos teniendo bien. Vale, todo muerto, me ha quedado un minuto. Un minuto. Un minuto y... Bueno... Pocos enemigos. Creo que lo aguantamos. Nada, sí, 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 sí. Voy a empezar para restar a aquella. Siempre es importante eso. Vale. Vale, con tiempo que he quedado, prácticamente estos serán los últimos. Espero. Vale, por vida hay ninguna bajada del 50% de vida, ya se lo sé. Los he controlado a la perfección, tú. Vale. Pues nada, creo que los balistas que ya están... ...activados del todo... ...los van a petar, digo yo. Impresionante ¿Qué hojazas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se viene lo de pico ¿Qué es eso? Pero qué épico ha sido esto, tío O sea, que se han juntado las siete estrellas y los abeptus Que se odiaban Qué bien se ve el agua, ¿no? Tú, esto era de un juego gratis, tío, ¿en serio? ¿Esto es un juego gratis? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ostras, tú! Bueno, parece que esto nos ha calmado un poco ¿Esto sería para que los abeptus y las siete estrellas se pongan un poco en paz? ¡Hombre, madame! ¡Hombre, madame! ¡Hombre, madame! ¿Qué es eso? ¡Hombre, madame! ¡Hombre, madame! ¡Hombre, madame! ¡Hombre, madame! Tú, qué épico esta misión entera, o sea... Os este episodio de los últimos cuatro, súper épicos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!